... Nicolai Ceausescu fue el último dictador comunista de Europa. Pero su régimen fue mucho más que una dictadura comunista. En el centro de la capital rumana, se alza el palacio más grande del mundo. Parece un fastuoso monumento de un reino antiguo, pero tiene menos de 20 años. Rumanía es uno de los países más pobres de Europa. Pero hasta finales de los años 80, sus polvorientos bulevares fueron el telón de fondo... ...de uno de los regímenes más exóticos que haya visto Europa. Era teatro. Un gran teatro. 22 millones de espectadores aplaudiendo. Nos apodábamos los aplaudidores. Solo había un artista. O quizá dos. Una pareja. Un cuplio. Me parecía un buen hombre. Le gustaban nuestros espectáculos. Cuando venían, nos agradecían nuestro esfuerzo. Siempre había un buen ambiente. No se deben sacar conclusiones precipitadas. El tiempo confirmará su lugar en la historia. No puedo negar la grandeza de Ceausescu. Ceausescu fue un importante hombre de Estado. La Rumanía de Nicolai Ceausescu era ensalzada con aparatosos espectáculos teatrales. Todo el país era el escenario. Cada habitante tenía su papel de figurante. Pero solo había una estrella. Nicolai Ceausescu. El rey del comunismo. El 21 de agosto de 1968, un joven e inexperto líder comunista organizaba una manifestación que transformaría su poder político. Nicolai Ceausescu, hijo de un campesino rumano, llevaba tres años en el poder. Hasta ese momento había sido visto como una marioneta de los jerarcas del partido. Pero todo iba a cambiar cuando se opuso a la invasión rusa de Checoslovaquia. Yo quería mucho a mi madre, la adoraba, Dios la tenga en su gloria. Esa mañana, ella volvía del mercado con una bolsa de cerezas. Y cuando cruzó la puerta, gritó, Cornelius, hijo, los rusos han entrado en Checoslovaquia. Decidimos que Ceausescu declarara públicamente que abriríamos fuego si ocupaban un solo kilómetro de territorio rumano. Noi vamos repostar con fuego. Ceausescu escenificó su oposición. El público respondió de forma entusiasta. Me vestí y corrí hacia la plaza del edificio del comité central. Lamentablemente, cuando llegué, la concentración acababa de terminar, pero pude palpar el ambiente. En ese momento me sentí orgulloso de ser rumano. La oposición de Ceausescu a Moscú le lanzó a la escena internacional. Los líderes del mundo llegaron a Bucarest. Nicolai montó grandes concentraciones para aclamarles. Fue un espectáculo increíble, pero en el fondo era algo más que un espectáculo. Por primera vez un líder rumano se había convertido en estadista internacional. Gracias a su posición entre Oriente y Occidente, Ceausescu ayudó a preparar el terreno para el acuerdo de paz en Oriente Próximo. El mundo era su amigo y, dentro del país, inspiró un nuevo sentimiento de orgullo nacional. Ceausescu dio a los rumanos el sentimiento de que ya no eran una colonia soviética, que ya no eran esclavos de Moscú, que no eran un cero a la izquierda. Nos hizo creer que volvíamos a ser importantes en el mundo. Ceausescu describió su oposición a Moscú como un nuevo capítulo en la ancestral lucha de Rumanía por su independencia. Antes de él, las manifestaciones nacionalistas estaban prohibidas. Ahora las organizaba el propio partido. Ceausescu participaba en las solemnidades rodeado de jinetes con atuendo medieval. Creía seguir los pasos de los reyes medievales que liberaron a Rumanía de ejércitos extranjeros. Ceausescu representó a esta nación con dignidad y honor. No iba a permitir que hordas de turcos, rusos, alemanes y austríacos pisatearan el país, como ya había ocurrido en el pasado. Recibió apoyo de muchos no comunistas. Los intelectuales nacionalistas respaldaron de forma entusiasta al nuevo líder. Lo llevaron al papel y así nació el culto a la personalidad de Nicolai Ceausescu. Sua existencia es un maravilloso para el hombre. Rumanía, hungry y nacer, han esperado... Cuando decimos Ceausescu, decimos Rumanía. When you speak, rocks turn to mountains. The name of this leader is Universal. Travelling further than any of the other princes. Circling the planet as a messenger of our values and the global aspirations for a better and just world. His name is Nikolai Ceausescu. Todas las loas que le compuse tenían un propósito muy concreto. Usé Ceausescu como una especie de sello. Un vehículo para mi propio mensaje que era el nacionalismo. Lo usamos como un camello al que le pusimos nuestras ideas en la joroba. Ceausescu no solo miraba al pasado de Rumanía. Modernizó e industrializó el país. Invirtió en nuevas grandes fábricas y los grupos aficionados de trabajadores lo celebraron. Los empobrecidos campesinos fueron trasladados a bloques de apartamentos recién construidos. Uno de los países menos desarrollados de Europa avanzaba rápidamente para dejar de serlo. Teníamos todo lo que necesitábamos, materias primas y herramientas. Las herramientas eran mejores en aquellos días. Nos cuidaban mucho. Si tenías que ir al hospital, no era como ahora que tienes que sobornar a todo el mundo. Todo estaba mejor organizado. Los comunistas encargaron a numerosos artistas rumanos que pintaran retratos de su líder. Ningún dictador había aparecido nunca tan colorido. No había que ser partidario de Ceausescu para tomar el pincel. El partido ofrecía incentivos especiales. En mis pinturas yo les transformaba en personajes. Me pagaron el metálico y me pagaron muy bien. Me arrepiento de no haberlo hecho más a menudo. Quizás habría ganado más dinero. Si hubiera vivido en el desierto del Gobi, en el planeta Marte, en Occidente o bajo el comunismo, habría pintado de la misma manera. Cualquier cliente es bienvenido. No me interesa cuál es su política o de qué estado sea jefe. Necesito dinero porque, aunque el artista pueda vivir con poco, el arte muere sin dinero. Las ambiciones artísticas de Ceausescu iban más allá de los cuadros, las canciones y los poemas. Quería comunicar a una escala diferente. En estadios. Se inventó un nuevo tipo de teatro político. Combinaba las artes escénicas con las manifestaciones de masas. Toda la población rumana se convirtió en miembro de un espectáculo sobre sí misma. Estas representaciones servían a un propósito político. El mensaje que queríamos dar a la oposición era que apoyaran al Partido Comunista. Nos dirigíamos a las personas con lemas, con ideas, como estamos construyendo una nación. Nos sacaban de la fábrica dos meses antes del espectáculo y ensayábamos en el estadio ocho horas al día con dos descansos. No había espectáculo o demostración en los que no actuara. El 23 de agosto, su cumpleaños, o el 1 de mayo, el día del trabajo. El 1 de junio, el día del niño, y el 2 de mayo, el día de la juventud. No pasaba un mes sin que participara en una de esas representaciones. Y así fue toda mi infancia. Todo tenía que ser hermoso y con mensaje político. La cosecha tenía que ser grande. Los trabajadores tenían que trabajar contentos. Todo se expresaba con coreografía. A veces llevábamos monos y cascos para representar a la clase obrera, a mineros del carbón o a trabajadores de las fábricas. Otros vestían uniformes militares. Recibíamos cartulinas numeradas del 1 al 5. Cuando decían un número en voz alta, las levantábamos y aparecía una imagen. Por ejemplo, la cara de Elena Ceaușescu. Alrededor del campo había unas marcas de colores. A cada niño se le asignaba un color. Los niños entraban corriendo en el estadio con un redoble de tambor. Cuando sonaba la señal, se agachaban y se podía leer su nombre. Cuando se agachaban, ya se citaba. Las escenas históricas narraban una historia de lucha. El caudillo de Cebal había combatido a los romanos, como Ceaușescu había hecho frente a los rusos. Esteban el Grande y Miguel el Valiente habían unido Rumanía. Era fácil de entender. Cuando nos referíamos a Esteban el Grande y a todo el territorio que gobernó, queríamos enviar un mensaje claro. Era un mensaje dirigido a la Unión Soviética. Compuse varios espectáculos de temas históricos. Los viejos generales rumanos lloraron durante la representación. También hubo respuestas menos emotivas. No podíamos esperar. Queríamos ver cómo había quedado todo. Cuando lo veías desde arriba, resultaba muy bonito. En honor a la verdad, disfrutaba mucho de aquellos espectáculos. Tomábamos el sol y comíamos juntos. Era muy bonito. Casi todo el mundo en el estadio tenía un papel que interpretar. Ceaușescu y el Comité Central eran meros espectadores. Pero al final del espectáculo, algo extraño ocurría. Todos los artistas y el público se daban la vuelta y aplaudían a Nicolai Ceaușescu y su esposa. Los actores se habían convertido en público y el público en actores. En ese momento, el partido y el pueblo eran uno. Pensábamos y respirábamos juntos. El liderazgo de Ceaușescu reflejaba el talante del pueblo y disfrutábamos de un apoyo completo. El nuevo simbolismo de los estadios se extendió primero al reino de la política. En 1974, Ceaușescu juró su cargo como presidente de Rumanía. Para la ceremonia, los comunistas encargaron algunos objetos sorprendentes. Me invitaron a diseñar un cetro. Era un regalo para Ceaușescu. Lo vi un tanto extraño. Sobre todo por regalarle un cetro a un líder comunista. Al final, acepté. Echaba de menos los días en que Rumanía era un reino. En nombre de María Dúñor Nacional, vă rog să primiți simboluri de demnității și prestigii lui, ale puterii de stat, ale autorității suverane a poporului român, ale voinții sale de a se dezvolta liber și independent pe calea socialismului și comunismului. El lider comunista recibía el simbolo de la opresión feudal. El problema era que no se le podía entregar directamente en mano, ni siquiera envuelto en papel. Decidimos hacer un estuche de presentación. Lo forramos de terciopelo y moldeamos el interior para que el cetro encajara exactamente. La concepción teatral de Ceaușescu se extendía más y más. Los medios de comunicación reproducían la imagen de Rumanía representada en los estadios. Los periodistas sólo tenían que seguir una sencilla regla. Los titulares eran de este tipo. Logros majestuosos. La era de Nicolai Ceaușescu. La era de los logros más importantes de la historia de Rumanía. Su mesa de trabajo era todo el país. Todos sus logros tenían que converger en la cima de la pirámide. Él era el jefe de Estado, líder del partido, jefe del ejército. Él era Nicolai Ceaușescu. Había 12 o 14 correctores. Teníamos que trabajar en turnos. La labor principal era leer todos los artículos y asegurarnos de que todas las palabras estuvieran bien escritas. Y especialmente los nombres de Nicolai y Elena Ceaușescu. No es difícil de hacer, pero sí lo es leer la misma palabra 40 veces en una página. Todo el mundo interpretaba un papel. El periodista debía hacer ciertas preguntas a las que nadie ponía objeciones y el entrevistado respondía lo que el periodista y los líderes del partido esperaban de él. No se podía cometer ningún error. Las reglas eran claras. No mostrar lo que se suponía que no debía estar ahí. No mostrar su lado izquierdo. Si se tomaba el ángulo equivocado, se veía la piel llena de manchas de un anciano con problemas hepáticos. Ceaușescu solía tartamudear un poco, cuando decía gente sobre todo. No debía vérsele hablando ni compartiendo impresiones con el comité central. Solo se le podía mostrar aplaudiendo o sonriendo. Había un clásico que era el momento en que los niños se acercaban a él para regalarle flores. Ese momento era obligatorio. Quise ser periodista desde pequeño. Podría haber trabajado en un periódico menos importante y probablemente me hubiera sentido más respaldado. Pero sentí una cierta satisfacción de que la gente me viera en televisión. ahora me siento un poco culpable porque nadie me obligó a trabajar aquí. Todos los que trabajamos en el aparato de propaganda fuimos un poco cómplices. El Estado no confiaba solo en la ambición o patriotismo de sus ciudadanos. Los que no podían encontrar razones para hacer lo que se les pedía recibían la ayuda de la policía secreta. De vez en cuando se escapaban erratas. En lugar de su nombre Nicolai se colaba Nicolai y en rumano eso es algo pornográfico. No lo puedo traducir. Sería como pene o algo así. Si tenías la mala suerte de cometer tal error podías estar seguro de que la policía te interrogaría. A ti y a todos los demás para comprobar si lo habías hecho a propósito. La esposa de Ceaușescu Elena disfrutaba de su propio papel en el teatro viviente de Rumanía. Había dejado el colegio a los 14 años con buenas notas en costura pero los medios de comunicación rumanos se vieron forzados a darle un toque más intelectual. la camarada Elena Ceaușescu debía tener un papel especial principalmente en ciudades donde había investigación científica o académica. Su nombre debía ir asociado a la ciencia la educación y la cultura. No se podía decir simplemente la camarada Elena Ceaușescu había que utilizar la famosa expresión científica de fama mundial. Igual que hicieron con su marido los poetas la adularon. Pero el culto a la gran química señaló una fase nueva y más creativa en su trabajo. Con Nicolai los poetas exageraban con Elena inventaban directamente. Este día de lluvia y gloria se inscribió en el calendario cast en letras de oro y garland con la lavanda porque este es el día en el que Románia dio birth a una mujer que todos sabemos que no es igual en la vida. Soy culpable de haberle compuesto algunos poemas pero no fue por mi carrera. Yo viví en el octavo piso de un bloque de la periferia de Bucarés lo hice porque intentaba convencerla de que apoyara la cultura rumana intentaba domesticarla como en una obra de Shakespeare la fierecilla domada. No podía aprenderme un poema porque era sobre Elena Ceausescu no lograba que me entrara en la cabeza me enfadaba y me negaba a aprender esa tontería en la que no creía había palabras y expresiones como brillante ingeniosa lo fantástica que era todo era una estupidez colosal mi madre me llevó a un lado y me preguntó si estaba loco si no lo hacía nos arrestarían a todos y me pidió que cuando dijera frases como amante madre o científica de fama mundial pensara en ella en mi madre solo un país en el mundo honra a su jefe de estado con una pompa y boato que rivalizó con la de Romania en 1978 el gobierno británico invitó a Ceaușescu dijo que si iba a Gran Bretaña sería solo en visita de estado quería ser bien tratado guardo un comentario en un trozo de papel que quizá merezca la pena recordar mi secretario privado dijo el doctor Owen ha comentado sobre esta visita quien aprobó esto si he sido yo me arrepiento de ello yo estaba muy nervioso cuando salimos de la estación Victoria y había que hacer el trayecto en el carruaje de haberse producido abucheos hubiera causado una muy mala impresión Ceaușescu había sido invitado a Gran Bretaña con la esperanza de que comprara aviones el anunciado éxito económico de Rumanía iba a ser puesto a prueba en el mundo real las negociaciones con British Aerospace y otras empresas asociadas fueron un horror absoluto de principio a fin Rumanía es un país muy pobre y trataban de alcanzar un gran acuerdo pero estaban obligados a disponer de dinero para pagar introdujeron algo que llamaron acuerdos de compensación gracias a ellos en vez de pagarnos en metálico se ofrecían a hacerlo con lo que ya no le servía a nadie podían ser naranjas nabos tuberías de plomo o cualquier otra cosa nos llegó un informe de nuestro embajador en el que nos dejó absolutamente claro que era el peor régimen dictatorial del mundo supongo que sabía por qué lo decía y también describía a la señora Ceaușescu como una víbora había que cuidar especialmente a la señora Ceaușescu en bucares me habían dicho que había que tenerla contenta era una química muy competente hasta donde yo sabía en cualquier caso tenía fama de ser buena le entregaron algún tipo de diploma creo recordar que era del real instituto de química a ella le encantó la visita él estaba encantado de que ella fuera feliz y nosotros estábamos felices de que ella estuviera encantada hasta ese momento los grandes espectáculos de Ceaușescu se habían inspirado en acontecimientos reales pero a principios de los 80 Rumanía ya no seguía el guión las nuevas fábricas se habían quedado obsoletas la crisis la crisis del petróleo encarecía la energía había escasez de alimentos y cortes de electricidad pero también había una solución reescribir la realidad cuando yo era un joven pionero antes de los desfiles y los espectáculos una mañana nos sacaron del colegio y nos llevaron a un lugar cerca del Danubio para esperar a Ceaușescu que iba a hacer una visita con motivo de la fiesta de la cosecha nos estuvieron esperando hasta las 6 de la tarde hasta que al final hizo aparición en su helicóptero estrechó las manos de algunas personas y se fue a visitar una gran exposición con los productos de las cosechas excepto algunos de ellos como maíz repollos y melones el resto estaban hechos de poliestireno y madera materiales parecidos al plástico pintados para darle buen aspecto había queso de poliestireno salami de madera y otras cosas hábilmente pintadas la gente llevaba 3 días seguidos ensayando esta visita la mayoría de los productos de verdad se habían podrido por el calor y por otra parte en aquel momento no se podía ver ninguno de estos productos en las tiendas nos hubiera gustado ver qué habría pasado si hubiera querido probarlos o los hubiera tocado con sus manos según los periódicos la economía rumana seguía creciendo rápidamente sabíamos que las estadísticas no eran ciertas no eran ciertas era obvio todos teníamos amigos en el campo y todos los periodistas que iban al campo te contaban que aquello era un desastre total ¿se podía confiar en las estadísticas que daba Ceaușescu en los años 80? ¿qué estadísticas? ¿por qué basarlo todo en estadísticas? si alguien pregunta si eran reales le diría que había que basarse en hechos no había suficiente agua para lavarnos la gente no tenía bastante papel higiénico ni jabón y solo se podía comprar una cierta cantidad de pan quería demostrar que nuestra producción agrícola era mayor y mejor que la de los soviéticos por eso en ciertos casos muy concretos algunos de esos informes no se correspondían con la realidad en los años 80 los espectáculos se multiplicaron y se hicieron más complejos en aquellos tiempos difíciles la cúpula comunista los miraba con otros ojos en su día habían sido un instrumento de persuasión ahora eran una fuente de consuelo en honor a la verdad creo que a una gran parte de la población le gustaban esos espectáculos eran de buen gusto en ellos trabajaban los mejores directores lo mejor del teatro y los mejores poetas sí creo que les gustaba evolución una obra de arte ni hablar nadie pensaba que eso fueran obras de arte eran kitsch a todos nos obligaban a participar aún sin querer hacíamos cosas sencillas pero que parecían complejas cuando se multiplicaban por 300 o 400 los pasos eran muy sencillos íbamos segando así o hacíamos el movimiento de pico y pala el 23 de agosto se hizo una escenificación sobre Decebal y Trajano Trajano tenía que matar a Decebal cuando vi el ensayo empecé a pensar cómo podría emitirlo por televisión en el momento en que el actor clava su espada a Decebal hice un plano abierto para que la gente no viera el horror de esa escena y no digo horror porque fuera violenta sino porque actuaba muy mal hoy la gente dice que los últimos 45 años de historia rumana con los comunistas fueron un desastre pero es estúpido pensar que los rumanos iban a seguir aplaudiendo a unos líderes que supuestamente llevaban gobernándoles mal 45 años hablamos de cientos de miles de millones de personas claro que había que cantar no había elección siempre había alguien del partido en medio ¿cómo se llamaban? activistas activistas había uno por cada cinco o seis personas con las consignas que había que cantar o gritar si decías cualquier otra cosa te arrestaban allí mismo si no aparecías te castigaban te descontaban dinero de la paga y podían bajarte de categoría y el aire le trajeron dos clases tres clases Rumanía vivía una catástrofe económica pero ¿de quién era la culpa? Ceaușescu decía que de los extranjeros concretamente de los bancos internacionales que no le prestaban dinero él tenía la solución había que exportar productos agrícolas para pagar la deuda externa de Rumanía que ascendía a 10.000 millones de dólares en el país los estantes de los supermercados estaban vacíos los rumanos demostraron valor cuando el mundo financiero intentó asfixiarnos nos apretamos el cinturón pasamos hambre y pagamos era una guerra por la dignidad una guerra porque los países se levantaran y demostraran que podían ser autosuficientes no ser asfixiados por la globalización que ahora está ahogando el planeta los rumanos fuimos los primeros en empezar la lucha en el pasado luchamos contra el imperialismo otomano y soviético ahora contra la globalización un día de mayo de 1983 se estrenaba un nuevo musical en bucarest por primera y única vez un actor encarnaba a chauchescu yo interpretaba a chauchescu tuve largas conversaciones con un director de teatro que me dijo que él llegó a creer en el comunismo creyó estar construyendo el socialismo en rumanía y lo hizo con el corazón intenté imaginarme a mí mismo en esa situación para meterme en el personaje había agentes de la seguridad del estado todos necesitaban un pase para entrar y te cacheaban en la entrada empezaron a confundirme con el personaje que estaba interpretando eso me estresaba y comencé a volverme paranoico cuando llegaba los agentes de la seguridad me hacían el saludo militar había un grupo de bailarinas a las que conocía de un trabajo anterior una de ellas era buena amiga mía un día salimos a fumar un cigarrillo durante un descanso y se sentó en mis rodillas fumamos y volvimos a entrar entonces vino un coronel y me dijo que tuviera un poco más de cuidado porque yo no era como los demás y era una vergüenza que al camarada Ceausescu se le viera con una bailarina en el regazo porque se podía malinterpretar la situación cuando el espectáculo alcanzó difusión nacional por la televisión tuve que evitar los lugares públicos y no podía andar por la calle había pasado de un actor y cantante desconocido para la mayoría del público a ser el gran Ceausescu algunas personas me miraban con repulsión por la calle me decían te hemos visto interpretar a Ceausescu transcurrían los 80 y la vida no mejoraba en Rumanía pero Ceausescu construía un nuevo escenario el mayor hasta la fecha habían comenzado en Bucarest las obras del nuevo centro de la ciudad fueron destruidos muchos edificios históricos otros se trasladaron de lugar a menudo creíamos que demolerían o trasladarían la iglesia porque cuando Elena o Nicolai Ceausescu planeaban pasar por aquí enviaban un agente de la seguridad del estado venía y nos ordenaba que no rezáramos dentro o fuera de la iglesia y que no tocáramos las campanas ordenaba cualquier cosa finalmente en 1986 Nicolai Ceausescu decretó que la iglesia debía desplazarse 23 metros más atrás y que se construyera un bloque de apartamentos alrededor para que no pudiera ser vista desde la calle era una imagen apocalíptica había había excavadoras en las verjas de la iglesia había hordas de obreros y montones de escombros fue un sacrilegio deseé que nuestro señor impusiera a Ceausescu el castigo que finalmente recibió Ceausescu seguía su guión un rey antiguo guiaba a su pueblo hacia una era moderna en el nuevo mundo del dictador los campesinos serían trasladados a bloques de apartamentos mientras él vivía en un inmenso palacio el mayor del mundo el palacio era obra de Ceausescu llegaba a visitarlo hasta tres veces al día incluso los domingos se consideraba constructor y diseñador de esta edificación faraónica el palacio de Ceausescu estaba cerca de nuestra casa vivíamos en casas antiguas y eso le sorprendió mucho dijo que parecíamos un poblado de gitanos entonces nos dijeron que las iban a demoler no quedó un centímetro no quedó un centímetro del palacio sin adornos se decoró tanto como fue posible los costes no importaban no hay un solo objeto importado en el edificio todo se hizo en el país si necesitábamos un solo objeto del extranjero construíamos una fábrica para hacerlo porque no nos estaba permitido importar nada la idea era demostrar que los rumanos podíamos hacer lo mismo que el resto de los europeos sin su ayuda dijeron que nos iban a conceder un apartamento de dos habitaciones para tres personas y que podríamos ser vecinos de la ciudad cualquiera podría haber entendido los planos arquitectónicos pero ellos no lo que se construía un día lo demolíamos al siguiente y lo cambiábamos y reconstruíamos después eso fue así siempre hubo algunas escaleras que se cambiaron se demolieron dos veces y finalmente se volvieron a construir ninguno de los apartamentos tenía la fontanería de los baños detrás de cada bloque había una letrina exterior una para cada planta era como estar en el campo los ancianos no podían andar tanto así que se veían obligados a hacer sus necesidades en un cubo que teníamos que sacar por las mañanas hicimos la tercera alfombra más grande del mundo puesta en el suelo era tan pesada que no se podía enrollar tendrían buen aspecto pero no eran más que unas cuantas paredes prefabricadas cuando traspasabas la puerta era como estar en un teatro de marionetas trataban el palacio como si fuera un teatro en lugar de una gran representación porque en un teatro no hay nada real no deja de ser un escenario con unos decorados pintados los rumanos llevaban mucho tiempo viviendo sin agua corriente calefacción o electricidad hacían colas para todo finalmente la realidad alcanzó al teatro de Ceausescu cuando se hizo el último desfile ni siquiera el espectáculo fue real cuando pasábamos agitábamos las manos y él nos devolvía el saludo pero las canciones y gritos llegaban de los altavoces nosotros ya no decíamos esas cosas fue absurdo una tontería todo estaba en una cinta nadie aplaudía ni gritaba nada todo era grabado estábamos llenos de ira hacíamos cola toda la noche para comprar carne y al día siguiente teníamos que ir a adorar a nuestros líderes un espectáculo pequeño podía costar un cuarto de millón de euros era mucho dinero en aquel momento no nos gustaba aquel régimen queríamos algo mejor estábamos hartos de tanta propaganda patriótica en televisión queríamos ver fútbol en vez de tanto programa patriótico cada vez había menos razones para que políticos y poetas continuaran respaldando a su líder pero había una que eclipsaba al resto lo que me convenció para quedarme en el gabinete de Ceausescu en aquel momento fue que tuvo el valor de representar a Rumanía con dignidad y que se opuso a la hegemonía soviética hasta el último momento no creo que Ceausescu mantuviera a los rusos a raya y tampoco me importa porque si me fijo en Hungría Checoslovaquia o incluso Bulgaria creo que la ocupación rumana fue peor que la rusa si el país hubiera estado ocupado esos 50 años por los rusos los rumanos habrían luchado con un enemigo visible pero no puedes luchar contra tu pueblo el 21 de diciembre de 1989 Ceausescu organizó una concentración ante el edificio del comité central esta plaza había sido escenario de la primera gran actuación del dictador y también sería la última yo estaba haciendo una panorámica de la plaza y de repente vi que unas personas estaban pisoteando unas pancartas enseguida pasé a enfocar a otros grupos que estaban congregados pacíficamente después enfoqué al balcón para retransmitir momentos memorables como cuando Ceausescu dijo camaradas alto la multitud no aplaudía le abucheaba la sorpresa la sorpresa de Ceausescu era evidente en su cara el espectáculo se dio por terminado oí susurrar oí susurrar a Elena Ceausescu dales 100 más entonces empezó a hacer promesas para cañarles pero la gente ya no le escuchaba ni se creía sus promesas de 100 más que significaba 3 kilos de carne más porque sabían que era imposible encontrarla ¿se sintió tentado de mostrar las imágenes de la gente pisoteando las pancartas? no nunca me sentí tentado de mostrar imágenes inapropiadas y no porque tuviera miedo sino porque respetaba la ética profesional había aparecido la primera brecha el final fue rápido el edificio del comité central fue asaltado Ceausescu huyó en helicóptero un grupo de comunistas de segundo nivel formó un gobierno de emergencia cuando vi despegar el helicóptero de Ceausescu del edificio del comité central me fui a casa pensando que por fin nos habíamos liberado del dictador y que yo podría empezar un nuevo trabajo pero cuando puse la televisión y vi a aquellos oportunistas de segunda en el estudio pensé que parecía el segundo acto de la misma obra de teatro había peleas en las calles entre los revolucionarios y las facciones aún leales al dictador el helicóptero de Ceausescu no llegó muy lejos él y su mujer fueron capturados y juzgados por un tribunal nombrado por el nuevo gobierno fue un juicio sin ningún valor legal duró dos horas los Ceausescu declarados culpables de corrupción y de la destrucción de la economía rumana fueron fusilados mientras las 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 a después Diez años después de la revolución, Rumanía vive en democracia. Pero las decisiones que toman los rumanos son similares a las que tomaron por ellos. El partido mayoritario del parlamento es el comunista. El segundo es nacionalista y está encabezado por un conocido poeta. Ceausescu fue un gran hombre de Estado. ¿Qué hacemos con él? ¿Quieren que le olvidemos, que le desmitifiquemos, que le fusilemos una segunda vez? Fue una gran figura de la historia de este país. Si no, pregúntenle a la distinguida reina de Inglaterra, ¿por qué le llevó en su carruaje? Si no le hubiera concedido los mayores honores del imperio británico, los pobres rumanos nunca nos habríamos dado cuenta de lo importante que era Ceausescu. Si Ceausescu volviera de entre los muertos, tendríamos que volver a hacerlo todo igual. Y también tendríamos que volver a matarle. El espectáculo estaba preparado. Se habían hecho los preestrenos. Pero la mayoría de los jóvenes salieron y se unieron a la revolución. Se subieron a los tanques e irrumpieron en el edificio del comité central. Habría sido un buen espectáculo. En el aspecto visual habría sido espectacular. ¡Gracias!